Este fin de semana nosotros no estamos en la misma situación que en Buenos Aires. Con el gobernador hemos recorrido todo lo que es la frontera con el Brasil y el trabajo que se están haciendo en los diversos municipios y en la provincia, teniendo una evaluación positiva con el riesgo que... puntualizando que hay un riesgo muy alto en los pueblos cercanos a la provincia de Misiones en el área de Brasil. También se está trabajando fuertemente y lo más importante es seguir concientizando a la sociedad del cuidado que debe tener. Ya todos sabemos cuáles son los cuidados mínimos que hay que tener, que es el distanciamiento social. Para eso se han aprobado todos los protocolos en casi todas las actividades. Ya prácticamente todas las actividades tienen protocolos de salubridad y de trabajo. Pedimos ese respeto. El respeto tiene que venir por parte de quienes van a un lugar de esparcimiento a pasar un momento por parte de los propietarios de ese lugar y la autoridad que intenta controlar en todos los lugares el cumplimiento de esos protocolos. En la medida que nosotros, los misioneros, cumplamos todos los protocolos, no necesitamos y no vamos a necesitar volver hacia atrás como lo han hecho otras provincias o la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. ¿Hubo más descarga de la aplicación este fin de semana? Sí, tenemos más de 200.000 descargas. Fuimos con el gobernador, recorrimos casi todos los pueblos de frontera, si no todos, en todo este tiempo. Lo que uno avizora cuando está en el terreno es que la parte del paso legal no es un conflicto, porque eso está muy cuidado. El conflicto puede surgir del paso irregular de personas de un país a otro. El trabajo que deben hacer las sociedades de esos lugares es sobre esa persona porque todo el mundo sabe quién es quién.